Bienvenido a un programa más de cara a cara. Hoy vamos a estar hablando por qué las empresas, todas pequeñas, medianas y grandes empresas, es necesario entrar en invertir en publicidad. Hoy vamos a hablar todo relacionado a esto. El posicionamiento de su marca puede aprovechar los medios de comunicación para impulsar diferentes tipos de proyectos, aumentar su presencia en línea y contribuir a la autoridad de su marca dentro de la industria en la cual usted se está insertando. Los negocios duraderos construyen marcas fuertes y logran tener una presencia autoritaria en los medios sociales. Al final es una pieza importante del rompecabezas. Las interacciones sociales pueden crear relaciones y con el tiempo, manteniendo ese diálogo abierto, aumenta la confianza del consumidor con su marca, con su producto. El fomento de estas relaciones sociales requieren compromisos e ingenio, un ingenio continuo, innovar, pero puede proporcionar a su empresa una gran cantidad de información relacionada con el sentimiento, con los intereses y la tendencia del consumidor. Es muy importante saber qué es lo que piensa para saber qué es lo que ofrecemos. Sus estrategias sociales vinculan la creación de relaciones con la escucha social y la analítica para crear una combinación ganadera que impulsará la conciencia de la marca y del producto. ¿Cómo la publicidad a través de los medios de comunicación puede ayudar a su negocio y a crecer en su negocio? La publicidad puede ser desde cualquier cosa como el letrero de una fachada de su tienda, su sitio web, un anuncio en prensa o una revista especializada de su industria o comercio, una publicidad en radio, televisión, no más de 30 segundos. La publicidad sí puede proporcionar información básica como sus datos de contactos y la dirección de un sitio web, aumentar las ventas diciendo a los clientes potenciales acerca del producto o servicio que usted está ofreciendo, informar a los clientes sobre los cambios en su servicio, lanzamiento de nuevos productos y mejoras, aumentar sus ventas a corto plazo con un mensaje claro y específico y directo, informando a la gente de una oferta especial o de un beneficio particular de su producto, anunciar una acción, una acción puntual, tal vez conseguir que los clientes visiten sus instalaciones o sitio web o utilizar un vale de descuento en un momento especificado. Recordar a los clientes existentes sobre su negocio es muy importante y debe ser continuo, cambiar las actitudes y percepciones de la gente de su negocio, ayudar a crecer o a desarrollar una marca distintiva para su negocio para ayudarle a destacar de sus competidores o destacarse de sus competidores, hacer que su negocio sea el primero o la primera opción para los clientes por delante de sus competidores, generar conciencia de su negocio, desarrollar un nicho de mercado opción particular, la publicidad no siempre tiene que ser sobre venta y marketing, también puede ser utilizada para diferentes temas, como puede ser contratar personal con un anuncio de contratación, también debe ser una herramienta de oportunidad para promover su negocio, buscar a nuevos proveedores o contratistas, esto también ayuda a posesionar su negocio, como activo en una expansión continua, decidida si decide usted si su público es objetivo, es local, regional o nacional o internacional o una mezcla, recuerde que una empresa local podría beneficiarse de la publicidad local, como una empresa nacional de la publicidad nacional, especialmente si está buscando expandirse a nuevos territorios. Puede anunciarse en una amplia gama de diferentes medios, el uso de una mezcla de medios puede ayudar a reforzar el manejo o la información que desea comunicar. Antes de seleccionar un tipo particular de medios de comunicación, debe averiguar sobre los medios de comunicación y otras fuentes independientes acerca de su circulación o las cifras de alcance con la audiencia o con audiencia o la penetración en la audiencia objetiva de su producto. Básicamente, usted necesita saber cuánto, dónde y quién. Normalmente las cifras pueden dividirse en grupos de edad, ingresos medios y otros indicadores útiles. Es importante tener esta información. No se sienta tentado a comprar un espacio publicitado en cierto tipo de medios simplemente porque usted lo lee, o lo ve o lo oye. Siempre debe contratarse en sus clientes potenciales y centrarse, perdón, en sus clientes potenciales. También recuerde que tiene el deber de asegurarse de que su publicidad es legal, decente, honesta y veraz. Director, veamos un video sobre la mercadotecnia y el desarrollo de la publicidad en televisión. Vamos al video, director, y luego a una pequeña pausa y ya volvemos en el segundo bloque. La mezcla de la mercadotecnia son varias tácticas de marketing utilizadas para influir en el consumidor y aumentar la demanda del producto o servicio, principalmente enfocado en un mercado meta. Es decir, el tipo de clientes en los que se enfoca la empresa. La mezcla de la mercadotecnia la componen las cuatro P's. Producto, precio, plaza o distribución, y promoción. Que se apoya de la publicidad para difundir el producto y con esto lograr informar, persuadir, recordar y comparar. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿Te gusta la televisión? No te hagas güey, si la tele siempre ha estado contigo. ¿Te suena familiar? ¿Una paletita, bomboncito? Nah, prefiero las sopitas de mi mamá. ¡Se lo va a estar bien! ¡Uy, qué calor! ¡Huele a poco! ¡Huele a poco! A ver, la neta, la tele siempre estaba contigo. ¡Huele a poco! ¡Huele a poco! ¡Huele a poco! ¡Huele a poco! ¡Oh, te gustó! ¡Y aquí, es solo la tele! Pero si la tele es importantísima, mejor que mi amigo Abel Tobar les platique. La televisión mexicana actual es un medio audiovisual de actualidad que proporciona entretenimiento, variedad de contenidos. Llega un público afro y heterogéneo, informa, educa y entretiene. Actualmente, con casi 60 años, la televisión mexicana es uno de los medios más consentidos por el público. Ay, la neta, yo sí crecí con la tele. No que no, la tele siempre ha estado contigo. No, la tele. ¡Huele a oyendo! ¡Oh, la tele! ¡Gracias!